HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades para Daneid y Chacón por estar cumpliendo 8 añitos de vida Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños Hoy es un día muy especial porque Ilma Solorza no está arribando un año más de vida Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón Y que en este día tan especial la pase de lo mejor De parte de toda su familia desde La Ceiba queremos felicitar al pequeño Milton Noel Castillo Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Carol Aguilar Por estar arribando un año más de vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor Hoy se encuentra de plácemes la guapa María Claudia Mendoza Deseamos que la pase de lo mejor y que Dios la colme de muchas bendiciones ¡Feliz cumpleaños! Un día como hoy nació la hermosa Genis Vanessa Hernández Que en este día tan especial Dios la llene de muchas bendiciones y le regale muchos años más de vida Hoy se encuentra de fiesta la guapa Alejandra Ruiz Deseamos que Dios la bendiga grandemente y le regale muchos años más de vida ¡Que pase un feliz cumpleaños! Hoy está tirando la casa por la ventana Carlos Sandino Suazo Que pase un feliz cumpleaños al lado de toda su familia y amigos quienes le aman mucho De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar al licenciado Miller Manuel Navas Quien está arribando un año más de vida Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor Hoy está tirando la casa por la ventana Alan Tejada Le saludan sus padres, abuelos, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños HCH felicita a todos los cumpleaños de este día